En una ocasión, un joven carretonero del pueblo de Montú, Yucatán, conoció las ruedas de la gran ciudad maya de Chicharitza. En una ocasión, un joven carretonero del pueblo de Montú, Yucatán, conoció las ruedas de la gran ciudad maya de Chicharitza. No puedo expresarles lo que sucedió en mi corazón. Pasé cuatro días llorando en este lugar y en muchos otros. Y sentí el alma llena de una enorme válvula. Y fue entonces cuando me pregunté, ¿Hasta qué tiempo esas obras podrán ser conocidas por todos? ¿Y qué tiempo más pasarán ignoradas para la mayoría las obras de esos hombres antiguos? Cuenta el popolú la mitología maya del pueblo de los Chicharitza. Cuenta la creación de los hombres antiguos. Los progenitores, los creadores y formadores de Beo y de Kumats hicieron a los hombres. De tierra, del oro y cielo en la cara del hombre. Pero vieron que no estaba bien, porque se deshacía. Estaba hablando. No tenía movimiento. No tenía fuerza. Se caía. No movía la cabeza. No podía ver hacia atrás. Al principio hablaba, pero no tenía entendimiento. Se ubició dentro del árbol. Y no se pudo sostener. Entonces los creadores, los formadores, desbarataron y decidieron su obra. Y enseguida dijeron. Hay que reunirse y encontrar los medios para que el hombre que formemos, el hombre que vamos a crearnos, sostenga y alimente. Los invoque y se acuerde de nosotros. A continuación vino la adivinación. La hecha de la suerte con el maíz y el cité. Y fueron hechos los muñecos labrados de manera. Se parecían al hombre y hablaban como el hombre. Poblaron la superficie de la tierra. Exigieron, se multiplicaron. Tuvieron hijas, tuvieron hijos los muñecos de pardo. Pero no tenían ni entendimiento. No se acordaban de su creador. Caminaban sin rumbo y andaban a ganas. Sus piedras de molero, sus vajillas de barro, sus ollas, sus perros, sus pavos. Todos hablaron. Todos, tantos cuantos sabían, manifestaron. Nos hicieron daño. Nos comieron. Les toca el turno. Serán sacrificados. Y dicen que la descendencia de aquellos son los monos que existen ahora en las selvas. Por esta razón, el mono se parece al hombre. He aquí el comienzo de cuando se celebró consejo acerca del hombre. De cuando se buscó lo que entraría en la carne del hombre. De Baxil, de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida. Yaga, Uchiu, Té, Hilo, Gato del Monte, Coyote, Cotorra y Cuervo. Y de esta manera se llenaron de alegría. Porque habían descubierto una hermosa tierra llena de deleites. Abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas. Y abundante también en mucho cacao. Innumerables los zapatillos rojos, las frutas, los frijoles, la miel. Los animales enseñaron el camino. Y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo Uchiu, Cane, nueve bebidas. De maíz amarillo y de maíz largo se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres. Los cuatro hombres que fueron creados. Esto hicieron los progenitores de feo y poco más así llamados. Entonces tuvieron apariencia humana y hombres fueron. Hablaron, dijeron, vieron, oyeron, anduvieron. Hombres buenos, hermosos, rostros de varones. La memoria fue la noche. Existió. Entonces existieron también sus esposas. Vivieron sus mujeres. Los dioses celebraron el consejo. Así, durante su sueño, los cuatro recibieron mujeres verdaderamente bellas. Cuando se despertaron, sus mujeres existían. Sus corazones se revocijaron al instante a causa de sus esposas. Así fueron creados nuestros abuelos, nuestros padres. Por el corazón del cielo. Por el corazón de la tierra. La civilización maya floreció en lo que hoy son los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Los países de Guatemala y Belice y el occidente de Honduras y El Salvador. Hace al menos unos 4.000 años, grupos de recolectores y cazadores iniciaron su vida agrícola. Con el tiempo, fueron creando sus propios caracteres culturales. Ocuparon una mayor extensión territorial y se intensificó el intercambio cultural y comercial con otros pueblos mesoamericanos. Los antiguos mayas construyeron decenas de ciudades-estado con imponentes centros ceremoniales como Palenque, Uxmal, Yaxchilá, Chichen Itza, Tikal, Kalakú, Toniná o Monampak. Al igual que otros pueblos de Mesoamérica, los gobernantes mayas también eran líderes religiosos. Lo terrenal era una réplica de lo divino. El soberano era el intermediario entre el dios patrono y la colectividad, por lo que era tenido por sobrehumano. La mayoría de la población se dedicaba a la siembra de maíz, frijol, calabaza, chile, tomate y cacao. El tributo que entregaban alimentó a la clase dirigente y a los constructores y escultores de los recintos ceremoniales, artesanos, pintores y escritores de los códices, quienes crearon antes perigosos. Esta es la ciudad de Chichen Itza, una de las más imponentes curvas construidas por los antiguos mayas. Su mayor estrellón tuvo lugar entre los años 900 y 1200 de nuestra era, cuando llegó a ser habitada por más de 50.000 personas. La ciudad de Chichen Itza es una ciudad cosmopolita y diversa, corazón de toda la península. El espectacular juego de pelota de Chichen Itza es uno de los más grandes de entre las antiguas ciudades mesoamericanas. El nero en el friso, la cabeza del perdedor recapitado representa la pelota para el juego. Un sacrificio único y necesario para el hombre divino. Esta construcción fue diseñada para observar la bóveda celeste. Los antiguos mayas fueron grandes observadores del universo y desarrollaron avanzados conocimientos matemáticos. Cierto de los primeros pueblos del mundo a utilizar el ser. Los calendarios mayas son probablemente los más complejos que ha creado la humanidad. Calcularon con el gran extensivo de la evolución, el ciclo de la vida, los ejércitos y el movimiento de la vida. Calcularon con el gran extensivo de la vida, los mayas de Chichen Itza, 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 los mayas de Chichen Itza. Calcularon con el gran extensivo de la vida, los mayas de Chichen Itza, los mayas de Chichen Itza, los mayas de Chichen Itza. La caridad sigue siendo un gran misterio. Cada solsticio de primavera en esta pirámide se observa descender a la invulcan. Ser divino que provoca el flujo de las sustancias entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. Es el extractor. Como viento abre camino a las lluvias, como Venus abre camino eternamente al sol y a las sombras de la noche. Como señor de los árboles cósmicos abre el camino a la nariz y a las luces transformadas en tiempo. Extrae al género humano y al niño que dice, extrae para el pueblo la luz, el calor y la luz. Kukulkan sostiene el silencio. Kukulkan sostiene el silencio. En su aparte imponer una nueva religión, los conquistadores españoles destruyeron decenas de códices más. Hoy solo conocemos tres y algunos escritos posteriores a las luces. Los Chilapada cuentan las alianzas, guerras y migraciones de los pueblos de la península de Yucatán, así como las profecías del ejército que consideraban cívico. Narran la historia de los casales, hijos del agua, constructores de Chichen Itza, también cuentan la llegada de los espacios. Kukulkan sostiene el silencio. 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 El pueblo maya resistió a la colonización, manteniendo vivas sus tradiciones, lengua y costumbres. Sin embargo, durante la colonia se formó una casta que dominó la península por muchos tiempos. A finales del siglo XIX, durante el porfiriato, estos grandes dueños y señores de la tierra extendieron el indigo de la miguelía. Los campesinos que antes tenían cierta libertad de cerrar sus propias parcelas, fueron arrastrados a las haciendas, donde nacían y crecían como peones acasillados. Los mayas, junto con miles de indígenas capturados en el estado de Sonora, fueron sometidos a la esclavitud por deudas, a trabajos forzados, a castigos corporales y a un profundo desprecio por su cultura. Un hacendado, así justificaba el maltrato. Es necesario, es muy necesario, porque no hay otro modo de obligarlos a hacer lo que uno quiere. ¿Qué otro medio hay para imponer la disciplina en las fincas? Si no los obligamos, no hay nada más. Contra esas condiciones, los mayas se rebelaron. Cuando triunfaron los revolucionarios del norte contra la dictadura de Victoriano Huerta, en Yucatán, las cosas comenzaron a cambiar. En 1915, el general Salvador Alvarado es nombrado gobernador profesional de Yucatán, con la encomienda de llevar a cabo el programa de la revolución. Carrillo Puerto lleva dos años en el Ejército Libertador del Sur. Aprende de la lucha de los zapatistas y ayuda a repartir la tierra en la región de Coautlán. Allá anda, cuando recibe noticias de su tierra. Me avisan que el general Alvarado está repartiendo tierras entre los mayas. Yo estoy muy contento aquí, ayudando a que los campesinos de Morelos reciban para mí sus tierras. Pero aquí tienen esa parte. Así que yo no me falta, me voy a Yucatán. El gobierno de Alvarado se mantendió el cuarto a la tarea de repartir tierras en el túno. La participación del pueblo crece. Se realizan encuentros de omeros y campesinos. Se convoca al primer Congreso Feminista de México y se funda el Partido Socialista de Yucatán. Al frente de este partido, Carrillo Puerto organizó las Ligas de Resistencia. Poblado por poblado, en cacerías y haciendas, al grito de tierra y libertad, se organizaron miles de indígenas mayas. En 1917, los socialistas yucatecos ganaron las elecciones. Un trabajador ferrocarrilero es elegido gobernador y Carrillo Puerto diputado. Las fuerzas desatadas provocan algo imposible de imaginar años antes. En Motul se reúnen los hombres del maíz, dirigentes de todas las regiones de Yucatán, danza. Hay que sembrar maíz y ser autosuficientes. Hay que regenerar la comunidad, hay que animar la cultura y recuperar la dignidad. Los hacendados de mequineros detienen sus privilegios. Y desde los tradicionales periódicos atacan al gobierno socialista. El presidente que avanza se inclina a favor de la oligarquía local. Detiene las primeras reparticiones de tierra. Y envía a un nuevo responsable del ejército federal de Yucatán, que reprime a los dirigentes de las Ligas de Resistencia. Carrillo Puerto denuncia la restauración conservadora en Yucatán, en Ciudad de Mil. Cuando es derrotado Carranza, los hacendados de Yucatán ya no tienen el apoyo del sector. Y Carrillo Puerto regresa a su tiempo. En el puerto de progreso lo recibe una multitud. En 1921, los socialistas en Yucatán se vuelven a regresar. Las Ligas de Resistencia crecen al llamado de Carrillo Puerto, que recorre todo el Estado como candidato a gobernador. Antes de las elecciones, en el pueblo de Isamal, los dirigentes de las Ligas se reúnen en un segundo congreso. Algunos que solo hablan maya o no saben escribir. Trazan sus objetivos, a los que llaman nuestras utopías. Se proponen la expropiación de las tierras de las haciendas y distribuir sin intermediarios los frutos del trabajo. También recuerdan promover las demandas feministas y desterrar los prejuicios que han esclavizado a las mujeres. El pueblo maya vota abrumadoramente por su curún Felipe, como le llaman, hermano Felipe. En la Plaza Grande de Medina, el nuevo gobernador avise ante miles de personas. Somos muchos los que han hecho todo un largo que está con mal de lloro. Ha llegado el momento de decirle a los señores que somos nosotros los constructores y no ellos. Hay que decirles que sin los trabajadores no existiría esta catedral esposa. Que sin los trabajadores no existiría este palacio. Que sin los trabajadores no existirían los cercariles. Compañeros, la tierra es de ustedes. De ustedes que han nacido aquí, que aquí han crecido, que aquí han gastado su vida y colpados en el campo, cortando pencas para el hambre que se apoderó de la tierra. En los dos años que duró el gobierno de Cabrillo Puerto, la justicia se abrió paso. 80.000 familias mayas reciben sus parcelas en tierra común. Todos los jueves va el gobernador a los pueblos a firmar la restitución de las tierras a sus dueños originados. Los peones se mudan de las grandes propiedades donde vivían y construyen sus hogares en los pueblos. Cabrillo Puerto abre escuelas, funda la universidad del sudeste, inaugura carreteras e inicia los trabajos de restauración de Chichichichá. Y no se desviene. Promueve el idioma maya, que se enseñe en las nuevas escuelas. Reparte miles de libros en las comunidades. Entre éstas, el popolú, el chilamá. Quiere animar la cultura en todos los pueblos. Y las ligas son el espacio comunitario para la organización. Por esos días, Cabrillo Puerto escribe. Cada día tiene una banda o orquesta, ya que nuestra gente es demasiado triste. Y tiene que aprender a cantar y bailar. No solo sus bellas canciones, sino también otras danzas más alegras y tomadas más libres. Ellos han sido esclavos por tanto tiempo que han olvidado cómo jugar. Los esclavos no juegan. Y las personas que juegan no son esclavos. El futuro de Yucatán pertenece a los humanos. Pero la rebelión de Adolfo de la Huerta contra Obregón y Plutarco Elías Calles da el pretexto para que los asentados de Yucatán promuevan un golpe de espada contra Cabrillo Puerto. Los viejos dueños de Yucatán, la casta acostumbrada a matar, no tornean al gobierno del pueblo. Los militares a servicio de los asentados toman realidad. Cabrillo Puerto, con los coordonadores más cercanos, viaja a motoría, mientras los golpistas nos persiguen. En la estación del tren de su pueblo los reciben miles. El pueblo no está armado. Y Cabrillo Puerto quiere evitar una masacre. Entonces, pide a la gente que regrese a sus casas. En su escape busca el mar para embarcarse. Pero es capturado y sometido a morirse a su madre. Hace cien años, un 3 de enero de 1924, frente a un pelotón de fusilamiento en el cementerio de Medea, es asesinado Felipe Cabrillo Puerto, el dragón de los ojos verdes, junto a sus compañeros. Hasta hoy se canta en su memoria en muchos rincones de Yucatán. Y el cariño lo crece inmortal Lo dicen las aves las nubes del costado Lo dicen Tu rincones de Yucatán. Quien va a ser la libertad Las mujeres de maíz, los hombres de maíz, los indígenas de maíz, siguen construyendo sus propios caminos. Las mujeres de maíz, las personas particulares, las mujeres de maíz, los chicas de maíz sonidos. De hecho, las mujeres de maíz sonidos지 las funciones para la almacenamiento de maíz. Puedo mezclar a los concierto con maíz y aplausos del maíz. Gracias.